No, no habíamos estado nunca y nos ha sorprendido muy gratamente porque todo lo que es el casco antiguo, la plaza España es francamente bonito, el teatro es precioso, es como una bombonera, o sea que muy bien, sorprendidos muy gratamente. Pues la verdad es que ha sido bonita, ha sido una entrada bonita, hemos venido en coche y ya sabes que la climatología está un poquito loca y estaban todos los almendros en flor y hay muchos almendros por el camino. Hemos contado, ¿cuántos has contado tú? Un montón, como doscientos y pico almendros, un montón. Sí, sí, sí. Además bonito, bonito de que nos hemos venido cogidos de la mano y de camino a otros sitios pues no nos había pasado nunca y es algo que eso sí que lo recordaremos. Sí, sí, yo lo recordaré para mal, dijéramos, no como una experiencia bonita. ¿Por dónde habéis venido? Por la carretera, solemos ser muy clásicos en eso. Sí, hemos venido, no sé, yo iba tan centrado en la mano. No, ¿por dónde hemos venido? Reus, Falset, Alcañiz, si tampoco tiene mucho más... No, por ahí hemos venido. Así, una carretera que tenéis así sin curvas. ¿Os da tiempo a hacer turismo cuando venís a las localidades? La verdad es que poco, poco. Intentamos siempre hacernos una escapadita para ver un poco y sobre todo también hablar con los locales para que nos cuenten cuáles son las perlas que son imprescindibles que hay que ver. E intentamos ver lo máximo, pero muchas veces no puede ser entre las pruebas y demás, no nos da mucho tiempo. Hoy, como es el, dijéramos, el estreno la primera vez que hacemos el espectáculo delante del público, es un día un poquito especial y atípico, porque todo está como menos controlado, ¿no? O sea, hay que fijar bien las cosas, repasar bien, y eso implica un poquito más de dedicación que cuando ya tienes el espectáculo rodado, que llegas y llegando un poquito antes de la función para hacer las pruebas pertinentes de sonido y luces, ya tienes suficiente. Hoy hace falta un poquito más. A mí me parece súper interesante y muy positivo, muy positivo que la gente pueda tener una oferta cultural en su ciudad. Me parece fantástico y además espectáculos de primer nivel como el nuestro, ¿no? Y más cuando ya no es que monten... Tenía un punto de ironía eso. Sí, 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 vamos. Después la gente lo ve y 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 lo ve. No puede ser, si es de los cuatro el que no ha funcionado. Pero además que ya no es que digan, lo montamos y lo montamos y ya está, es que lo montan y vienes a teatros como este que te encuentras y dices, es que hay que montar cosas de estas porque hay que aprovechar estos espacios. Para nosotros también son regalos que llegas aquí, llegas a Alcañiz y dices, Alcañiz está guapo, llegas al teatro y dices, vaya tela bueno el teatro, ¿no? Y yo creo que es muy bueno para todos. Yo creo que llevará a mucha gente que no había llegado a ver el teatro de Alcañiz, lo verán ahora y a lo mejor se animan a seguir viendo cosas, espectáculos que hagan en la programación de todo el año. Sí, además nosotros mantenemos un poco el espíritu de los viejos cómicos, que era de llevar los espectáculos para todos los rincones de la península. Y es lo que nos gusta y como nos lo pasamos bien. Y la verdad es que muchas veces preferimos el desplazarnos y poder llegar a sitios como Alcañiz, que están como fuera de los circuitos teatrales al uso, y no quedarnos en Barcelona y Madrid y hacer que la gente venga a vernos. ¡Gracias!